Y le agradezco, me acompañe en esta transmisión especial desde las instalaciones de Radio Fórmula en Acapulco Guerrero al maestro Benjamín Sandoval Melo, él encabeza la organización Ciudadana Plataforma Acapulco un hombre de mucha experiencia en el turismo en general, pero seguramente experto en el turismo de Acapulco Maestro, ¿cómo está? Juan Pablo, muy buenas noches, muy amable y muy gentil por la oportunidad que me das de estar contigo y con tu auditorio Cuéntame hace un año, maestro, pues la peor tragedia que ha recibido Acapulco meteorológicamente Acapulco ha tenido tragedias Las más significativas han sido históricas, políticas y esta diríamos fue una de las catástrofes más significativas En términos, diríamos, de un fenómeno natural Natural Que es un hito No solamente para Acapulco, no solamente para el Pacífico, sino para el mundo Claro Y nos sorprendió a todos Sí No estábamos preparados para él Circunstancias de sobrevivencia Sí Y en condiciones, diríamos, en las cuales los ciudadanos tuvieron que vivir Sí, no había agua para asearse Aparte de eso, aparte de esto, sí, es decir, lo inédito Sí Lo único, sí Las consecuencias del huracán en términos de las condiciones humanas, en las condiciones de la ciudad, en condiciones de los servicios, en condiciones del gobierno Sí, sí, sí Esto, sí, qué fue lo que enfrentamos, lo inédito, en la que no estaban preparados Sí Gobierno Los propios ciudadanos no tenían una experiencia en esta naturaleza Sí Y la sociedad Y los empresarios Y los empresarios Nadie estaba preparado Sí, pero también, sí, estaba ahí, sí, lo que habíamos hecho Que se había evidenciado no correcto Lo que se había hecho mal, quedó evidenciado No correcto No correcto No correcto, para no decir mal Me decía, ahorita iremos justo por ahí Me decía ayer un elemento de la Marina, quien es el encargado de los helicópteros Decía que al siguiente día de Otis, al volar, al sobrevolar el puerto de Acapulco Veía lo que él ha descrito como lo que sus ojos han visto más cercano a un conflicto bélico Por la condición de la ciudad destrozada Recordará usted, toda la flora terminó abajo Yo creo que estuvimos aquí a los dos o tres días Y decía yo en aquel entonces, no hay negocio, no hay fachada, no hay domicilio Que no haya resultado dañado por las ráfagas de aviento Es decir, fue terrorífico, doctor No fue terrorífico Fue muy democrático Es decir, fue igualitario Sí, parejo Para todos A diferencia de John, por ejemplo Que no fue democrático John tiene sus características por las condiciones, diríamos, geográficas En las que se ubica la geografía y la etnografía de la ciudad No, no hay comparación Sí, ha dicho usted hoy, este día, doctor, algo importante Hay que construir Acapulco Pero no sobre el Acapulco del pasado, no sobre lo que había No Hay una, un gran paradigma Que hay que ponerlo A ver, échelo En el escenario ya el día de hoy El modelo turístico Que se construyó en este país a partir de Acapulco Sí Desde que Desde el gobierno de Diríamos Primero fue Avila Camacho Y después Que fue el que diseñó el proyecto de Acapulco Sí Después Miguel Alemán Sí Entonces podríamos decir Sí Que este modelo Turístico Que se ha impulsado en el país Que sigue vigente Está agotado Ok Está agotado Y ha tenido Para Acapulco Y para los guerrerenses Y hay que decirlo Y lo voy a expresar con toda claridad El turismo Para Acapulco Para los guerrerenses No es el mejor negocio Como actividad Para encontrar el bienestar ¿Y cuál es entonces el propósito? ¿Encontrar un nuevo Una nueva fuente de ingreso? No Por lo menos Tenemos esto Sí Hay que revisarlo Hay que reconstruirlo Y hay que generar La nueva visión Los nuevos paradigmas Y la nueva visión A partir de la cual Tenemos que construir Acapulco Y lo que implica Para el país Acapulco Y los ciudadanos Acapulqueños Viven En la mayor pobreza Este es el símbolo Esta es la realidad Hoy somos Guerrero El estado Con mayor pobreza Del país Porque después Del proyecto Sur-sureste Nosotros quedamos Excluidos Requerimos Porque el turismo No nos ha dado El bienestar Que se requiere Y esto Porque No tiene Y no se ha generado Las condiciones Para generar Enlaces Para el desarrollo Regional y local Cuando aquellos tiempos De Acapulco En los ochentas En los noventas Doctor Que los centros Nocturnos Los artistas Internacionales Las residencias Era un Acapulco De acá Pero allá Atrás Siempre ha estado La pobreza Y la marginación Doctor Es decir No es cosa nueva Es cosa de siempre Le voy a A permitir Si me lo permite Por favor Y además Porque es fundamental Decir esto Traigo un apunte Traigo Bueno Esa es La presentación Son los compromisos Con Acapulco Ok Que debió haberse firmado El día de hoy Convocamos A la firma De los compromisos De Acapulco Eso lo elaboró Plataforma Acapulco Lo formuló Plataforma Acapulco E invitó A la presidencia A la presidenta De la república A la doctora Claudia Sembon Pardo A que viniera A firmarlos A la gobernadora Del estado A la presidenta Municipal De Acapulco A los senadores A los diputados Federales Por Guerrero ¿Y cuántas firmas Trae? No traigo Ni una Hoy No llegaron A la convocatoria Cuando se les Invitó Sí Con la antelación Y se entregaron Las invitaciones Y mandamos Es profeso A la ciudad De México Al palacio Nacional A la cámara De diputados A la cámara De senadores A todos A todos Que tienen responsabilidad Claro Nos queda Nos queda Hoy Doctor Un minutito Sí Es muy poco Para resumir Todo lo que se necesita Pero en concreto ¿Qué trae ese plan? ¿Y cuáles son las urgencias? Ya Ya El plan El plan Es un plan Sustentable Resiliente Y en paz Que contiene cuatro grandes ejes fundamentales Sí El Acapulco metropolitano Que contempla El Acapulco Con la alianza Con los municipios de Coyuca Y San Marcos La nueva visión turística Acapulco Ha sido diseñado solamente Sobre el atractivo natural Que es playa Y clima Y todo lo demás Necesitamos Incorporarle Los atractivos culturales Históricos Que tenemos Y es la nueva visión histórica Que tenemos que desarrollar El Acapulco justo Inclusivo Solidario Con bienestar Por todo lo que ocurrió Y por la pobreza Acapulco es el más De los municipios más pobres del país Y todo esto Descansa En el Acapulco Democrático Comunitario Sí Con gobernanza Y seguridad Seguridad Esto es lo que requerimos Seguridad Ahí está Es importante Doctor gracias por su tiempo Le prometo regresaremos Que le gusten seis meses Para ver cómo vamos Es muy largo tiempo Requerimos ya Antes Estar con usted Hacemos el compromiso doctor Doctor muchas gracias 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 por su tiempo Doctor Benjamín Benjamín Sandoval Melo Un placer Un gusto Encantado Gracias Es el doctor Benjamín Sandoval Melo